Bueno, ante la ausencia del Departamento Médico, aquí en esta rueda de prensa, yo me voy a atrever y estrictamente a referir al protocolo en la recuperación de Rafa. El domingo pasado, perdón, estuvimos reunidos con él en la noche, después del Clásico, y Rafael nos manifestó que son exactamente cinco semanas. Rafael las cumple este próximo jueves. A partir de ahí, y teniendo en cuenta que está entrenando con su club, individualizado, pero está entrenando, entraremos entonces a considerarlo. ¿Cuál es el momento en el que debe estar ya en el campo? Y eso será una decisión del Departamento Médico de la Selección, obviamente teniendo muy en cuenta al Departamento Médico del Club Atlas. De nuestra parte, reiterar que si Rafael está en condiciones físicas favorables, va a seguir o va a continuar teniendo en cuenta. Creemos que le ha aportado mucho a la selección. El recuerdo más vivo que tenemos es el gol contra Estados Unidos en Columbus.